Ave María Purísima, les quiero compartir hoy una experiencia sobre la importancia de la Santa Misa ofrecida por las almas del purgatorio, y al mismo tiempo presentarles a otra gran amiga de las benditas almas, Santa Isabel de Portugal. Mujer muy devota desde su infancia, fue reina de Portugal entre los años 1282 y 1325. Cuando murió su esposo, realizó un viaje de peregrinación a Santiago de Compostela para pedir por su eterno descanso. Inició la peregrinación en junio, con la intención de rezar por el alma de su marido ante el altar de Santiago, el día 25 de julio de aquel año, y solicitar las indulgencias que fueran de provecho para su alma. Una vez concluida esta peregrinación, ingresó en un convento de Clarizas. La anécdota de su vida, que quiero compartirles, se refiere a su hija, la princesa Constanza. Fue una joven muy hermosa, se había casado, pero murió pronto a causa de unas fiebres. En una ocasión, la reina Santa Isabel estaba de viaje con el rey, atravesando Castilla acompañados de soldados. De pronto le salió al encuentro un ermitaño dando voces, con el hábito roído, muy pobre. Este hombre pidió con urgencia que tenía que hablar con la reina Isabel. Los soldados inmediatamente le apresaron, burlándose, pero la reina intercedió por él, y pidió escucharlo. El ermitaño le contó que la noche anterior había tenido la aparición de la princesa Constanza, y que ésta le había dicho que estaba en el purgatorio, en un purgatorio muy profundo, en donde padecía con gran arrepentimiento por faltas cometidas durante su vida. En dicha aparición, la princesa le rogó al ermitaño que le diga a su madre que para alcanzar el cielo, necesitaba que hicieran celebrar por ella una misa diaria durante un año. Se rieron todos, el séquito, los soldados e incluso el mismo rey. Pero la reina no se rió, porque era una mujer de gran piedad. Se dirigió a su marido y le pidió opinión, y cobraran un poco para tomar una decisión. Decidieron que era algo que no les costaba nada, y que aunque no estuvieran seguros de lo que le relataba el ermitaño, lo iban a hacer, y le encargaron 365 misas a un sacerdote. 365 días después de aquello, mientras la reina Isabel rezaba en la capilla del castillo, su hija Constanza se le apareció totalmente transfigurada, rodeada de una hermosísima luz toda ella. Le dijo a la reina, La reina, madre, hoy mismo seré liberada de las llamas del purgatorio. Abandono este lugar de penas y reparación para unirme a los santos y a los ángeles. Y tras estas palabras desapareció. La reina se levantó conmovida y fue a buscar al sacerdote, quien le confirmó que esa misma mañana había celebrado la última de las 365 misas. Rezar por las almas del purgatorio es también pedirle al Señor la gracia de saber discernir los modos ordinarios y extraordinarios, en las que ellas mismas nos piden ayuda. Pidamos la intercesión de Santa Isabel de Portugal, para que aprendamos a ser cada día mejores instrumentos en nuestra oración por las benditas almas.